¡GEEK HUNTERS! Pues bien, siendo usuario en este día, la verdad Promedio Siendo usuario promedio Y yo a ti, ciudadano promedio La verdad es que a mí me gusta mucho este tema Sabíamos que eran unos gadgets populares, ¿no? Pero cuando empezamos a investigar un poquito más acerca de esta bonita tecnología Nos dimos cuenta que en realidad sí son más y más Y cada vez más demandados por la sociedad, dices tú La verdad es que yo no estaba consciente de cuánto ha crecido esta industria Y les traigo los datos duros En el segundo trimestre de 2023 se enviaron 44 millones de bandas wearables en todo el mundo Y además, esto no es como el punto límite Tiene un potencial porque se prevé que los envíos de smartwatches crezcan de 148 millones en 2022 A 211 millones en 2027 Esto quiere decir que todos van a traer un smartwatch en su mano O vamos a tener que traer de dos o tres porque son muchísimas, oye Es una cosa necesaria, ¿no? Sí, deberíamos ¿Qué es necesario? ¿Traer dos o tres? ¿Traer dos o tres? Ah, necesito que me miran todo Oye, para que te notifique Twitter Para que te notifique WhatsApp Para que te notifique, o sea, oye, las redes sociales O no cada uno El FOMO Esos ya son extremos, ¿eh? Cálmate Tranquilízate No, pero pues es que una vez Imagínate, ¿no? Uno lo traes para esas cosas Y otro lo traes para una bandita y algo así O ves este episodio y entonces eliges de una mejor manera cuál es el que te conviene Y es que, no lo saben Geek Hunters, pero hay varios tipos de smartwatches en el mercado O sea, porque podemos pensar en que nada más es un reloj En que nada más son las cuestiones que se están usando y todo eso Pero hay dos tipos, ¿no? Particularmente Sí, básicamente tenemos dos tipos O sea, son estas bandas de actividad Unas banditas chiquitas Que lo que te hacen es Sí funcionan como Tienen las funciones de un reloj inteligente A lo mejor son hasta cierto nivel limitadas Porque te pueden mostrar algunas pequeñas notificaciones Si tienen un traqueo como de tu salud física Del ejercicio que haces De la quema de calorías Pero hasta ahí O sea, no van a Por ejemplo, no puedes contestar llamadas No puedes responder mensajes Esas son ya funciones que se van al otro plano Entonces, primero están las banditas de actividad ¿No? Esas están Cool Si lo único que necesitas es Tener un poco de Datos Cuánto caminas, ¿no? Así de, ay, mira El reto de los 10 mil pasos Bandita Ahora Si lo que necesitas es un poco más De tener, pues Estar más en contacto, digamos Con tus notificaciones Con, a lo mejor, redes sociales Contestar llamadas Y ese tipo de cosas Ya ahí es en donde entran Los relojes inteligentes De gama baja Gama media Y gama alta ¿No? O sea, ahí ya se va Se abre el panorama Muchísimo más Porque, pues, esos ya te permiten Hacer otro tipo de tareas O sea, básicamente Tenemos esos dos tipos Y aquí lo que tienen que hacer Es preguntarse a sí mismos ¿Qué es lo que quiero? ¿Y qué es lo que necesito? ¿No? Yo creo que las banditas Sobre todo Pueden ser una buena opción Para iniciarse En el mundo del smartwatch O sea, que te vayas Acostumbrando Que sepas cómo funciona Y todo esto Y ya si te gusta Puedes irte a un segundo nivel Porque además Otro punto importante Ya que decidiste ¿Hacia qué lado te quieres ir? Es definir el presupuesto Porque como en todo, amigos Como en todo El cochino dinero Y los precios son Pues variados Oye Hay versiones Las pulseritas Estas Como de actividad Pueden ir desde los 500 Hasta los 1500 pesos Pero ya si nos vamos Al segundo tipo De wearables Pueden ir De 2000 pesos Los más sencillos Los más accesibles Los de marcas Quizá no tan conocidas Pero llegan a rangos Hasta los 30 mil pesos O síguele contando Sí Y creo que algo importante Aquí Antes de pasar Como a otra A otra página Del episodio Es que Estas banditas Vamos a dar unos pequeños ejemplos Los va a leer Porque los nombres Así Están raros Sí, larguísimos Huawei Está raro Yo ya no puedo pronunciar Samsung Bien, oye O sea De las banditas Tenemos la Amazfit Band 5 La Honor Band 6 La Xiaomi Band 7 Huawei Band 6 Samsung Galaxy Fit O modelos Fitbit Les digo Es que nombre Apellido Y numerito Exactamente Ya aparece también De la realeza Y en relojes Ya inteligentes De gama Les digo Baja, media y alta Pues ya tienen O sea Las grandes marcas De siempre ¿No? Huawei Apple Samsung Honor Garmin también Es una de ellas Garmin era la que me decías Que estaba como en 30 mil pesos Garmin La verdad es que Los smartwatches Garmin Son bastante caros Pero tienen ahí Mucha opción Como para Esos sí son Específicamente para gente Que ya se va a dedicar Mucho a Otras ciertas cosas Y por eso Quiero pasar A este punto Porque Fíjense Geekhunters Para que ustedes Tengan respuestas Mucho más concretas Y puedan manejar Mejor esto Ya sabemos Cuánto costaron Ya sabemos Cuáles son los modelos Pero ¿Cuál te convendría Según el tipo de vida Que llevas? Porque sabemos Que a lo mejor Si se compran Uno de los relojes Con más Con más opciones Y más completo Pues muchas veces Va a quedar ahí Un poco como que No le sacas Desaprovechado Va a ser desaprovechado Entonces Pues no tiene como que Tanto caso Y si ustedes van a decir No pues yo la verdad Es que quiero que me mida Este cuando me voy a escalar Al Popocatépetl Pues van a necesitar Igual otra cosa A lo mejor una banda No les va a servir Entonces lo Colapsando la banda Sí La banda va a decir Oye llevo 4287 millones de pasos Basta La banda que te acompaña O el güera Hicimos esta división Para los malos comediantes Y también las personas Que cuentan chistes Malos Como Basta Ya suéltalo Hicimos tres segmentos Los tres segmentos Más conocidos Y los tres segmentos Que creemos que se divide La mayor parte De la población Así es que Omar Moreira Si tú eres Godín ¿Qué tipo de Smartwatch Wearable Tienes que utilizar? Ok Primero lo que necesitan Es que El wearable Que ustedes vayan a Elegir Es que tenga Notificaciones Para mensajes Que puedan ustedes A lo mejor crear Algún tipo de Evento O de junta Directamente en su calendario Que tenga todas Estas opciones De las notificaciones De sus Este Mensajería instantánea De los correos Electrónicos Porque justo es como Tener un poquito Esa vida Este Godín Un poco más Al acceso De no tener que estar Sacando el celular Y decir Ah ya tengo un correo O ya tengo que irme A la junta O tengo que hacer Esta otra actividad Dentro de mi Empleo Trabajo Lugar Ay si un montón Híjole Es que si se necesitan Un montón de cosas Para estar ahí pendiente Del jefe La jefa Le jefe Ahora Si tu preocupación No es el trabajo O si pero Quieres dedicarte A otras cosas Si eres una persona Que está en busca De tener Una vida más fit Lo que tienes que buscar Es que Tengan diferentes Tipos de entrenamientos Hay algunos smartwatches Que están más enfocados Hacia la parte De entrenamiento O de registrar Tu Monitorear Tu vida fit Entonces Debes enfocarte En eso Que tenga varios Tipos de ejercicios Que puedas Trabajar Diferentes grupos Musculares Yo por ejemplo He usado Recientemente En mi vida fit De hace dos semanas Para acá Esas nuevas funciones Y me parecen Increíbles Porque no solo Te dicen Como está Como estás Haciendo las cosas En cuanto a los pasos O las calorías Que vas quemando Sino que de acuerdo A la actividad Que haces Te dicen Cuántas repeticiones Hiciste A qué velocidad Llegaste Cuánto tiempo Cuánta oxigenación Tuviste en ese momento O sea Te da toda esta información El ritmo La cadencia La distancia La velocidad Toda la información Que necesitas Para saber Cómo estás haciendo Tu ejercicio En este momento Cómo ha sido En el tiempo Que lo has hecho Y cómo puedes mejorarlo Incluso hay algunos Que te predicen Cómo puedes ir creciendo Y qué puedes ir mejorando Entonces Si tu vida Es fit O quieres que sea más fit Eso es en lo que Te tienes que enfocar Hay que enfocarse En la vida fit Oye Oye Ya nosotros Desde que tenemos Las aplicaciones De vida fit Ya Entre las aplicaciones Y los wearables La verdad es que Nos han hecho La vida mucho más sencilla Ahora El tercer punto Si eres una persona Que no está realizando Ni es godín Ni está teniendo Como que una vida fit Sino simplemente Quiere tener este equipo Para acompañarse Un poco más Para sentir ahí Que traes un reloj Para sentir ahí Que tienes un poco Más de información Lo que necesitas Y las ventajas Que tiene Es que te puede dar Notificaciones Insisto De todas tus redes sociales Tú las puedes ahí Ir controlando Puedes leer mensajes Puede decirte En qué momento Te pongas de pie Cosa también Que ese logro Se me hace como que raro ¿No? Porque hay ciertos relojes Y lo hemos visto Que te dicen Te premian Por levantarte ¿No? Entonces Y me encanta Yo tengo activada Esa opción Sí, yo también Yo también Pero de repente digo Ah, vaya Hoy me levanté 35 veces ¿No? Ah, qué bueno Pues oye Está bien Bueno, sí Porque lo importante Es levantarse A uno mismo Entonces Pues puede tener eso Pero también Hay ciertas cuestiones De wellness Por ejemplo Si de repente Se están sintiendo Un poco Estresados El reloj Se los va a decir Cuando estén Teniendo como que Mayores niveles de estrés Y pueden tener ahí Ejercicios de respiración Pueden tener ahí Muchas cosas Como para Concentrarse Centrarse Hacerse presentes En su vida Y también Tener una cosa Mucho más Saludable y sana Pero puedes reproducir música Puedes hacer ahí Un montón de cosas Con lo que quieras En esta Vida mortal Que es básicamente Para lo que yo lo uso Otra cosa importante Es que Obviamente Ya después de tener El presupuesto Que vayan A designar Para comprarse Su nuevo reloj Inteligente Pues que se fijen En cositas Como Que les vamos a mencionar Como así rapidísimo Como el diseño El tamaño El tamaño De la pantalla Si es compatible Si es compatible Con el celular Que tienes Porque recuerden Que muchas veces Tienen que tener El mismo sistema operativo Para que funcione En chido Si puedes O no contestar mensajes Si tiene un teclado Para contestar mensajes Si solamente son Respuestas programadas Si puedes usar emojis Si no puedes usar emojis O sea Hay una variedad Así gigantesca Y que al final Creo que una decisión Inteligente Pues tiene O sea Que ustedes busquen Esa información Para hacer una Toma de decisiones Inteligente Porque al final Justo si nada más Lo van a utilizar Para ver la hora Pues entonces No le están sacando El mayor provecho A su reloj Si yo creo que lo importante Es que deje de ser Este espejo De su teléfono En el que solo ves Las notificaciones De Whatsapp Y la hora Todos tienen Incluso los más sencillos Tienen un montón De opciones De herramientas Que te pueden servir Para hacer más sencilla Tu vida Incluso cosas que a lo mejor Ni se te ocurre Para que O sea Por ejemplo Yo no soy alguien Que sigue el clima Pero de repente Es como Ah mira Estos 21 grados Da tu curioso La brújula Oye Hay un montón de cosas Que de verdad Si lo exploras Y te pones a investigar O sea Si ya lo tienes Tampoco es un desperdicio Búscale todo lo que tienes Por ejemplo Yo me estoy iniciando En el mundo De los relojes Y Miren Este es el bonito Que estoy usando De unas semanas para acá Es un GTS Amazfit 4 mini Es de los Relojes inteligentes Más sencillos Y por lo tanto De los que tienen El precio más accesible Este costa Alrededor de 2 mil pesos Depende también Si lo agarras Como en promoción O algo Puedes obtener Un mejor precio Pero A mí me sirvió mucho Justo lo que Como lo comentaba Al principio Creo que me está sirviendo Como de punto de entrada Al mundo de los smartwatches He tenido días En los que Lo he querido Más que otros Entonces estoy todavía En proceso De decisión Si quisiera Hacer un upgrade Pero Si me ha servido Mucho Uno Que la batería Le dura una semana Y no lo tengo Que estar cargando Diario Bendito Dios Porque yo no puedo Hacer esas cosas No tengo ese nivel De compromiso Pero Justo lo que Como comentaba Hace rato He intentado Iniciar una vida Un poco más sana Y me ha servido Para darme cuenta Uno Que no me levanto De la silla Nunca Que hago Doy muy pocos pasos Que quemo Muy pocas calorías Y me ha servido Para monitorear Justo los ejercicios Que estoy haciendo Y me da información Que de otra forma No hubiera podido obtener Y eso me ha ayudado A no solo saber Cómo voy Sino qué es lo que Quiero hacer Y establecer metas Y cosas así Tiene otras cosas Muy simpáticas Como que puede medirte Tu nivel de estrés No sé si ese dato Me gusta La verdad Tu sueño Porque además Me califica Y me dice Reprobaste No sé ni dormir Fíjate Fíjate cómo está mi vida Que ni dormir Lo hago bien Y tiene como detallitos Que hay una opción Por ejemplo Que si estás muy estresado Te ayuda Como a Volver a centrarte A tener una Inhalar Exhalar Durante unos cuantos minutos Entonces creo Que tiene buenas opciones Que he aprovechado Me gusta No me gusta Todavía no lo sé Tal vez un día Le dé una pedrada Luego les contaré Bueno Yo les voy a comentar El que tengo yo La verdad Es un reloj Que me ha hecho muy feliz Yo tengo Un Huawei Watch GT4 Ajá Se los dije lento Para que lo escriban Por si les llama la atención O algo así Entonces la verdad Es que A mí me ha gustado mucho Porque la pantalla Es muy grande Yo pasé De una Huawei Band Entonces la pantalla Era muy chica Y con esto puedo tener ahí Un montón de información Y me dice muchas cosas La batería es una joya La batería le dura 7 días Pero si lo ponemos En modo de bajo rendimiento Puede durar hasta 2 semanas La verdad es que no lo tengo En bajo rendimiento Porque pues no No es de bajo rendimiento Mi vida no es de bajo rendimiento Últimamente Pero pues se va teniendo así Te mide calorías Te mide presión Bueno no presión Este Esto ritmo cardíaco Te mide el sueño Me califica el sueño también Entonces eso Por ejemplo El día de hoy Que estamos grabando este episodio Yo tuve 58 De calificación de sueño Entonces Pues reprobé Yo creo que el reloj está diciendo No, no, no redondea Se redondea para abajo También tiene estos temas De la respiración Tiene como que todas estas cosas Medición de índice de oxígeno Y también tiene un tema Que te analiza las arritmias Y yo no sabía eso Entonces Mira Para una persona Que le detectaron En algún momento Extrasístoles La verdad es que Es una maravilla Porque me está diciendo Que ya no hay tantos Y yo saludos A Fernando y Juana De GENCAPÉ Para que nos expliquen Lo que acaba de decir Necesitamos un episodio Sobre este tema Lo que Leo Luna Quiso decir Exactamente Entonces la verdad Es que me parece Me parece una joya La cosa que se me hace Mucho más rara Es que Tengo brújula Entonces A lo mejor Me encanta O sea Si se me hace como De repente interesante O sea De repente voy en el carro Y digo Me quiero ubicar Entonces Ahí ya más o menos Voy viendo donde estoy También una de las cosas Que me gusta mucho Es que reproduce música Muy random La verdad Cuando quiere Dices Uno puede decir Ah pues estoy aquí Voy a hacer una fiesta Conmigo mismo Ajá Siempre se fue a ofrecer Entonces ya le pones Le pones Play Y Podrías escuchar un podcast Podrías escuchar Geek Hunters En fin Bueno No sé si la memoria Le dé No sé si tenga La aplicación de podcast Porque en el mío Ajá En el mío Espera Espera Nos dijiste Cuánto costó el tuyo Cuesta Tres mil seiscientos pesos Bueno Ok Ahora sí Cuéntanos En el tuyo El mío no cuesta Tan poquito Bueno Como ustedes saben Yo soy medio Apple fan Entonces yo utilizo Un Apple Watch Series 6 Ese me costó Cuando lo compré ¿Cuánto Omar? ¿Cuánto te costó Cuando lo compraste? Un mil doscientos pesos Pero lo encontré También en un flash En una cosa así Ah bueno Ya no fue tanto En ese bolso Pero la verdad es que O sea Ahorita poniéndolo en perspectiva Pues este La batería le dura un día Pero A mí me gusta mucho Que puedo hacer Otro tipo de cosas Como Puedo controlar La cámara de mi teléfono O sea Como sacar Fotos grupales Así Poner el teléfono por allá Y con este Así de Uno, dos, tres Foto Ya no tienes que correr Como en los viejos tiempos No le tengo que poner El temporizador Ajá Otra cosa que me gusta Es que tiene la detección De actividad física Muchas veces Salgo a caminar Y entonces Si no le pongo yo Que me registre Esa actividad física Lo que el reloj Me dice Me manda una Una notificación Que dice así como de ¿Estás haciendo actividad física? ¿Estás caminando al aire libre? Y yo Ah sí es cierto Por favor ¿Acaso debo llevar control de esto? Te pregunto Ajá Exactamente Entonces ya le pongo Que me cuente Ese ejercicio físico ¿No? También me gusta Que tiene Esta famosa aplicación Que se llama Shazam Para identificar música Entonces ya no tengo que sacar Yo el celular Nada más le pongo así Shazam Shazam Mea mesa Esa canción Shazam Mea mesa Shazam Mea mesa Me gusta mucho la parte De la personalización De las propias carátulas Eso sí Del reloj Y que siempre te premia Y te traquea muy bien La actividad Eso tiene un registro O sea Desde los últimos años Que lo he estado utilizando Puedo revisar Como Como he avanzado En este En esta vida fit En este sueño De ser fit Y la verdad es que Es bastante interesante Como ver Cómo has mejorado En todo eso Y además tiene Les digo Varios premios Ahí que te da Así como de Ah hoy te paraste Ocho veces Perfecto Toma un premio Y yo Dame más Ya bien adicta A los premios Ajá exactamente Yo no sé si eso Sea bueno o malo Porque yo Honestamente Quiero preguntarles ¿Cuántos de ustedes Alguna vez Se han sentido Personalmente víctimas De esta cosa Que tienen en la mano? Porque yo sí Yo me siento Ligeramente acosada Juzgada Y calificada Yo creo que Juzgado sí Porque a veces O sea cuando te llega La notificación De no te has parado Pero es que estoy trabajando Y tú yo quisiera Pero deja de esa notificación La notificación de Felicidades Lograste 25 minutos De actividad hoy Es como de Ya son las 12.50 de la noche ¿Qué? ¿Qué? ¿25 minutos de actividad? O sea yo me siento atacado Porque la verdad es que La batería no le dura tanto Eso sí está malo O sea Como todos los dispositivos Apple ¿No? No vamos a discutir Esto es para otro episodio Esto es para otro episodio Y bueno Geek Hunters Si ustedes Quieren tener un reloj inteligente No se preocupen más Les tenemos Una sorpresa Ta 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 Ya no más Ya aparecemos aquí Comercial Pero miren La producción Se está poniendo guapa Y les traemos Este bonito reloj inteligente Que tiene Varias de las cualidades Y de las funciones De las que estuvimos Platicando en el día de hoy En este capítulo Claro que sí Señora bonita Si usted quiere participar Para ganarse Este smartwatch Lo único que tiene que hacer Es seguirnos En el canal De YouTube Eso es muy importante Muy importante Así que Ya denle ahorita A seguir Y después Déjenos en los comentarios ¿Por qué quieren un smartwatch? Ahora No solo es la respuesta Tienen que ser creativos Tienen que acá Hacer una historia Y la persona más creativa Se va a ganar Este reloj Y se lo va a poder Llevar a su casita Así que Participen Vale la pena decirles A toda la gente Que nos esté escuchando En Spotify Esta promoción Solo es para los Que nos están viendo En YouTube Así que Pues Vayan a verlo a YouTube Participen Y después Vamos a tener Promociones para Toda la gente De Spotify Y de Apple Se tienen que portar bien Nos tienen que Dar like Estrellitas Reviews Todo, todo Ya somos bellos magos Gente que se porta bien Gente que se porta mal Y si no Puro carbón Carbón Así es En fin Bueno Geek Hunters Pues Cuéntenos en los comentarios Porque si quieren ganar este reloj Participen Y nos vemos en el siguiente episodio Nos vemos Geek Hunters Adiós Bye